Vale, pues los que pasamos somos Fidelis, nosotros con la Roma, es que no sé qué equipo es Fidelis, pasa también el Milan y pasa el Chelsea, son los que hemos quedado para las semis. Es la tercera vez que nos metemos en semis, solo he jugado una vez una final, fue una final horrible, porque además la perdí claramente, pero que había un lag apestoso, más o menos como este partido, incluso más, fue apestoso. Hombre, tú deberías darme gracias por estar acá. Tú primero, hombre, ¿eso es tú primero o no te las doy? Ala, ya está, me he puesto serio ya. Vale, vale, dame un segundo, no sé contra quién me toca, ¿eh? Contra Joker, creo que es el Chelsea, me parece que es el Chelsea, me parece que es el Chelsea, el que nos ha tocado, me suena. Sí, es el Chelsea, vale, tíos, pues venga, estrategia, vamos a hacer nuestra estrategia, que es esta, y a ver si hay un... Mira, ya me conformo con que haya un pelito menos del lag, solo un pelito. Y que Olsen está mal, tío, qué putada. Tenía que llegar el día que Olsen estuviese mal, y ha llegado, vale, a ver. A ver, vamos a convocar a... ¿A quién? ¿No está Under? ¿Por qué no está Under, tío? ¿Pero por qué? ¿Dónde está Under? No lo veo. ¿Under está de titular? No, pero ¿por qué no está Under? ¿Pellegrini? ¿Pellegrini se está, pero a Under no lo veo? Hostia, qué cosa más rara, tío. Vamos a poner a Kluivert por aquí, vamos a poner a Pastore por aquí, vamos a poner aquí a... A de Rossi, y de Rossi por Enzonzi. Lo que no veo es a Under, de repente no está Under, tío. El Sarawi lo podemos meter por aquí, de segundo punta. O estoy yo muy ciego, o Under no está, es increíble. Ah, está aquí arriba, ¿por qué hace ahí arriba Under? Vale, vale. Manolas por Marcano. Vale. Cristante de MC. De momento aguantamos así. Sí, de momento aguantamos así. Juan Jesús, tal. Florenzi no está. Santón por Kolarov. Sí. Vale, pues vamos, chicos. Venga, va, va. Vamos, tíos, semifinales. A ver qué pasa, a ver si podemos jugar con un pelito menos de lag. Y luego, pues mira, si pasamos, pasamos. Y si no, pues no. Yo creo que es un buen torneo igualmente. Hemos ganado muchos partidos. He tenido suerte en los penaltis, está claro. Pero solo pido que sea jugable. A ver, ya se notan pesados los jugadores. Tarda, al haber lag, tarda en el pase. Porque el desmarque de Zonzi es buenísimo. Pero tarda en el pase. Es un fuera de juego súper claro. Vale, que no saquen corto. Yo creo que no lo estaba pensando, pero bueno. Por si se confundía. Y balón aquí para mirante. Ah, tiene saque malo. Suerte, chicos. Suerte. Yo remato de primeras y controla. Y a lo mejor remate de primeras no da gol. Es suerte. Estoy jugando con mucho lag. Es que es suerte. He tenido suerte. Sin más. No es meritorio. Y cada vez me temo que pueda haber más lag. Por el juego muy claro. Gerard. Bueno, pues hostia. A disfrutarlo, tío. A mí no me importaría tener a Steven Gerard. La verdad que, joder. Bien. Vamos a jugar ahí. Estos saques muchas veces vienen bien. Fijaos que vamos a pillar la espalda del lateral. Con lo cual le va a costar. Todo lo que haga él ahora le va a costar. ¿Lo veis? Entonces muchas veces es bueno hacer un saque así. Sobre todo cuando hay lag. Como ahora. Mirad. Mirad cómo se... Que mal, tío. Pero es que es... Es infumable ya, ¿eh? O sea, estamos ya a un límite. De que es absolutamente infumable. Buah, si hacemos el 2-0 yo creo que estamos en la final. Fred seco. He intentado no pegarle muy fuerte porque yo pensaba que se me iba a ir y creo que he hecho bien. Pero bueno, nada. No hemos conseguido nada. Aquí nos la llevamos, ¿no? Seco. Buenísima, brother. Vale. Pues creo que con esto podemos estar en la final. Si no pasa nada raro. Hay que defender mucho. Vamos a bajar líneas. Intentar defender con el lag. Sin más. No me complico. No me complico, pero para nada. Pero nada de nada me voy a complicar. Y voy a tirar desde aquí. Sí. Es intentar jugar sencillo. Y ahora vamos a poner aquí a la pequeña. Y ya está. Un poquito más larga. Buah. Que ha tenido ahí... No sé quién es ese jugador. No quiero que juegue en corto. No. A ver, no va a jugar en corto, pero... Mira, con William nos la podríamos llevar. No, no. No nos la podemos llevar. Vale. Termina la primera parte aquí. Y le damos sin más. En cuanto haya un saque de banda o cualquier cosa, haremos cambios. Y ya está. Es buena la base niña, pero la tira fuera. Ah, qué pena. Vamos a tener que jugar así a la contra. Ahora, hemos visto bien el desmarque de seco y el pase es muy bueno. Luego el medio saca al portero. ¿William? Joder con William, tío. Mira. Dios mío, sácala. Lo que tarda en despejar. Bien, buena. Y vamos a hacer un... Vamos a que... Un... Un cambio, chicos. Vamos a hacer un cambio que va a ser seco, que está reventado. Y vamos a meter ahí arriba a... Al Sarawi. Y por banda vamos a meter a este hombre. Y el siguiente cambio que vamos a hacer es quitar a... De Rossi para meter ahí a Cristante. Bajamos. A Enzonzi. Y a ver si nos podemos arreglar así. Es que... Sí. Yo creo que sí, Marley. Porque... Bueno, yo no sé. Yo no he visto mucho jugar a William. Lo reconozco. Pero... Joder, vosotros qué... Dios mío. Es que se pasa y no quería hacerlo ahí. Vosotros creéis que William va bien de cabeza, tío. Porque se le ha llevado las dos, eh. Es que yo creo que si controlo va a ser peor. Estamos dando la pelota, está claro. Y la sacamos de nuevo. Hay un lag increíble. Es un poco... Il Frontone. Il Frontone di Trevi. La ha tenido, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Es corner, además. Cuidadito. Así que vamos a tener que pegarle una pausa al juego. Porque si no... Vamos a sufrir, eh. Vamos a hacer la guarrilla. Bien, portero. Fantástico. Buena parada. Portero. Hostias, chaval. Es que si mete eso, tío... Uf. Sí, estoy haciendo mal en despejar tanto. Pero es que no se puede ni controlar, tíos. No se puede ni controlar. Es la putada. No se puede ni controlar. O yo, por lo menos, no puedo. Mirad. Es de primera, eh. Y tarda un siglo. Nada. Se va muy bien, pero el partido lo tenemos, eh. Perfecto. Vale. Pues vamos a la final. Segunda final que jugamos en un torneo de PES 2019. Divisiones en línea. Y todos los partidos en lag es horroroso. Así que me espero que en la final sea prácticamente igual. Y tengamos que jugar parecido. Es decir, mal. Jugar con... Mal, tíos. Mal. La verdad que mal. Mal.